Hola, buenos días. El día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo instalar este pop-up para este lavamanos de baño. Este es el tapón. Aquí ya lo instalé para que lo puedas apreciar. Mira, está grande, trabaja perfectamente. Muy sencillo de usar. Lo empujas para cerrar y después lo empujas otra vez para abrirlo. Es súper fácil y mira, si lo quieres limpiar porque está tapado, solo lo jalas, limpias, quitas todo el pelo, le puedes poner la víbora ahí adentro en el hoyo para limpiarlo y súper fácil. Entonces te voy a llevar paso a paso. Aquí tenemos nuestro lavamanos de baño. Este es el viejo. Como puedes ver, esta es la varilla que jala el tapón y es súper complicado porque ya lo arreglé, lo he arreglado tres veces y se rompe. Tú podrías comprar este tapón, este pop-up, pero igual no es lo mismo. O puedes reparar el que ya tienes y este es un kit que viene con todas las tuercas, con varillas nuevas, pero el problema es que aunque lo arregles, mantienes algo viejo que no sirve, que no es práctico. Entonces olvídate de todas las reparaciones y ahora te voy a mostrar cómo instalar este Color Clicker Drain, este tapón Color que está súper chido. Mira, aquí intento alzarlo y mis dedos que están un poco grandes. Es complicado, pero tengo cualquier otra mano como otra persona. Pero mira, aquí estamos adentro y este es el mecanismo de cómo está. Está con la varilla, está con la otra varilla de hoyos y lo pones por adentro de un hoyo y le pones un clip. Es complicado porque se rompen, se oxidan, se doblan y después ya no funcionan. Después de dos, tres años ya no funcionan bien. No, para este proyecto no tienes que cerrar el agua porque no vamos a, no es necesario. No es necesario. Entonces vamos a poner una cubeta o un balde, un recipiente debajo del P-Trap, debajo de las tuberías, porque vamos a quitar este lado, lo vas a dejar solo. Vamos a quitar esta parte, esta parte de aquí, dos tuercas. Lo demás queda exactamente igual. Aquí te muestro. Este es otro baño y el P-Trap es de una pulgada y media y la parte gris es el Pop-Up, donde está el tapón, es de una a un cuarto. Entonces no hay problema. Hay una arandela que está, que sirve para esto, que es de un cuarto a una y media. Entonces no tires las arandelas, no tires las rondanas de plástico porque las vamos a usar otra vez. Ok, de regreso al video original, vamos a quitar este P-Trap. Esta, esta tubería es de una pulgada a un cuarto, que es la misma, el mismo tamaño que el Pop-Up. Casi todos los Pop-Ups, todos los tapones son de una a un cuarto. Entonces no hay problema de cualquier forma. Entonces quitamos la U y ahora vamos a quitar el mecanismo. Vamos a aflojar, a quitar esta tuerca de plástico para que todo lo demás, el metal y todo eso salga también. Ok, entonces ya lo quitamos y vamos a quitar la varilla. Mira, la varilla estaba ya, que se rompía de vieja toda oxidada, entonces ya estaba a punto. Bueno, por eso es que se salía el tapón, porque ya no lo agarraba. Aquí vas a aflojar esa tuerca para deslizarlo hacia abajo y después la varilla la puedes empujar hacia arriba y ya cuando estés al otro lado, arriba, solo la jalas. Ok, ahora esta tuerca grande la vas a aflojar. Si no tienes fuerza suficiente en las manos, puedes usar unas pinzas, unos alicates como estos. Pero vamos a quitarlo todo hacia abajo y este también lo vamos a quitar esta parte de abajo para que salga mi parte de arriba ya al quitar estas dos partes. Quitamos esta y quitamos la otra. Entonces hay algunos que le tienes que dar vuelta este hacia el lado opuesto de las manecillas del reloj para que salga, pero el mío, como estaba con tuerca hacia abajo, ya lo había quitado por abajo, solamente lo voy a jalar. Entonces esas son las partes viejas. Ahora vamos a empezar nuestra instalación. Es importante que limpies muy bien para que las partes nuevas hagan buen sello. Entonces estoy limpiando aquí el hoyo que está súper sucio de agua, de pelos, de todo, todo está seco. Entonces hay que limpiarlo bien. Puedes empujar la toalla hacia adentro y luego jalarla por abajo para que limpie mejor. Ok, entonces miren aquí está la parte nueva. La voy a sacar para que la veas. Es un mecanismo súper sencillo. No tiene varillas, no tiene nada. Y mira, empujas para cerrarlo y vuelves a empujar para que se abra y se quita súper fácil. Mira. Entonces aquí de nuevo vamos a quitar esta tuerca grande. Y si este quita la tuerca y la pones a un lado. Si observas este sello de goma que está aquí, ese lo subes y hasta que llegue hasta arriba es el que va a ser el sello aquí en tu lavabo. Por lo general y casi siempre va a sellar. Pero yo como he instalado muchos en toda mi vida, uno de 10 gotea por ahí por el lavabo porque el hoyo puede ser un poquito más grande o puede ser un poquito más grueso o más largo y puede gotear. Entonces tú puedes usar o el putty, la plastilina esta o el sello, pero yo voy a usar los dos. Tú puedes usar uno o el otro. Está muy bien. Llámame loco, pero a mí me gusta cubrir todas mis bases para no tener lo que hacer otra vez. Entonces lo vamos a poner, empújalo un poquito y ahora vamos a ir a la parte de abajo y vamos a poner nuestro sello de goma. La parte puntiaguda tiene que ir hacia arriba porque esa punta va a ser la que va a entrar al hoyo del zinc. Entonces empújala para que se atore un poquito ahí. Y ahora vamos a poner nuestra tuerca gigante y si ves la tuerca ahí solo la vas a apretar. Dale vueltas y vueltas hasta que llegue y agarra con una mano el plástico y con la otra le das vuelta y agárralo fuerte porque tiene que estar bien apretado porque si está un poco flojo va a gotear por ahí. Entonces una vez que lo aprietas con las manos puedes darle un poquitín con las pinzas, no mucho porque después es probable que lo puedas romper. Ese es el problema con la plomería. Si está flojito va a gotear y si lo aprietas mucho lo puedes romper. Entonces solo un cuartito de vuelta y ya está. Ahora vamos a poner nuestra tubería que es la misma que quitamos, solo acuérdate de ponerle la rondana, la arandela de plástico al viejo al que le quitaste porque esa las vas a volver a usar. Entonces igual vamos a apretarlo con la mano. Si está súper fuerte así como yo, si tienes mucha fuerza no es necesario usar las pinzas. Pero si crees que a lo mejor no está bien apretado, dale una vueltecita, dale una chiquita así solo para que termine de sellar, de apretar. Si le das con las pinzas y se mueve súper fácil, entonces quiere decir que todavía puedes darle más fuerte. Vamos a limpiar nuestra, vamos a quitarle toda la plastelina, todo el putty que le pusimos, todo el sellante y le vamos a colocar el tapón. Bueno, el tapón tienes que leer la palabra color, ese es el derecho, pero igual no importa. Ahora vamos a probarlo, vamos a tapar el sink, vamos a empujar el tapón, lo empujas una vez y vamos a colectar agua. Y vamos a esperar a que el lavabo se llene un poquito más de agua y después lo vas a apretar para que suelte el agua y vamos a revisar abajo. No debe de haber ninguna gotera en ninguna de las conexiones, si está goteando entonces la aprietas más. Bueno chicos, es todo por hoy, espero les haya gustado y que haya sido de utilidad. Por favor, no se te olvide de darle un like, suscríbete y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.